en el día de hoy os voy a enseñar las cositas que ha traído primar para la temporada de fiestas temporada navideña noche vieja fiestas de empresa cenas de empresa y demás he visto bueno aquí este perchero o sea todo esto vale todo esto lo que veis y no sé si hay más por allí luego miraré pero mirad este vestido bueno os voy a enseñar vale este es un vestido súper mega largo creo que esta tela es raso me parece que sí o símil bueno será no es evidentemente vale pero bueno será como un símil y es en negro metalizado en cámara se aprecia como grisáceo pero personalmente es totalmente negro y así como brillosito tiene con los tirantitos súper mega finitos por detrás a ver la espalda a menos normalito pensaba que tenía espalda así descubierta no sé por qué y es de estos que tienen el patrón súper ligero no sé me ha gustado mucho la verdad y es así en escote v el precio es de 20 euros la verdad es que lo veo bastante bien de precio y no sé es súper mega largo a mí es que estos vestidos me encanta verlos me gusta verlo en otras personas pero en mí como que no sé no sé si os pasa de que veis algo y pensáis que a vosotros no os va a quedar bien pero luego a otras personas y pues eso bueno pues este es uno de los vestidos luego aquí se ve que había este estilo de blusas estilo camiseros mirad qué bonita es negro el total black que viene con un poquito de encajito los tirantitos súper mega finitos que quedan como no sé muy elegantes y el detalle este del encaje que no sé me parece súper bonito y bueno solamente quedan dos unidades se ve que esto han arrasado se lo han llevado el precio es de 11 euros la verdad que está bastante bien y me ha gustado esta blusita me ha gustado luego he visto este vestido mirad qué bonito me parece súper chulo así con todas las lentejuelas mirad qué trabajazo súper bonito pero yo no sé si esto picará por dentro yo creo que sí porque es que tampoco trae ningún forro me parece por debajo no trae forro ni nada o sea que esto por dentro no sé yo vale y es transparente mirad se me ve o sea que esto hay que ponernos unos de estos vestidos que son como de interior el precio es 25 euros es con manguitas vale así cortitas bueno no cortitas o sea te llegará como casi por el codo diría yo porque es como la sisa esta que es larga no sé si se aprecia yo creo que sí y luego lo guay que me ha gustado es que viene con el lacito este mirad veis y como que te hace así la cinturita y le da un toque lo podéis pues hacer como un lacito ponerlo hacia atrás o hacia adelante o de lado y tal viene pues así de quita el ponzi sí porque viene aquí que se lo podemos quitar y no sé me gusta bueno en tallas por ejemplo talla 40 talla 46 44 42 bueno son todas tallas que está bastante bien no sé que hay variedad me parece genial y de lejitos pues se vería así mirad qué bonito y luego más cositas he visto también este otro vestido que me ha encantado este me parece bueno es más cortito no es tan largo con el detalle este que me parece súper bonito es como una cuerdecita así como con brillitos vale y te viene con los flequitos no sé cómo que le da pues el detallito vale y también es así de esta tela así mil seda raso y a ver por detrás en la espalda no pues es recta pues oye molaría que tuviese así la espalda en un no sé qué pensáis pero no sé cómo quedaría súper bonito el precio de 16 euros que barato madre mía y es súper bonito es que mirad lo que es y es de esta tela pues más de lo mismo que es súper ligerita y no sé con este cuello así un poco vuelto no sé súper bonito la verdad me ha gustado mucho este me ha gustado más que el otro largo largo luego hay diademas que bueno sabéis que las diademas están en tendencia yo no soy muy pro ralas y además la verdad son tres euros las un poco engorrosas así como tan grandes las veo como demasiado pero bueno y para gustos los colores luego he visto otro de los vestidos que voy a traer aquí porque está toda la gente y lo que no este también es de lentejuelas negro y este ya es diferente que el otro vale porque por dentro sí que trae como el forro en cambio el otro no y está bastante bien se agradece es así también de cuello vuelto que se cae por aquí viene con los tirantitos súper súper finitos y la espalda es recta vale más de lo mismo como todos los otros y pues es un poquito más cortito que este negro no sé si se aprecia yo creo que sí pero bueno aún así está muy bien la verdad no tiene ninguna sujeción ni cinturón ni nada pero bueno también está muy bien así es faltecito con unos estiletos unas sandalias así no sé lo veo bastante bien y el precio aquí está a ver 16 euros pues oye lo veo súper súper barato me ha gustado mucho lo vamos a poner en su sitio y luego bueno detallas quedan poquitas 46 y 42 y luego visto este vestido que no se me parece como rollo haba nosotros no me gusta nada la verdad porque lo veo a ver está guay porque viene con estas bueno viene con como con un punto de relleno así rollo hombrera tiene con estas mangas así abuchonadas que se están llevando tantísimo es pues de estas lentejuelas mirad de plata escote v no sé qué os parecerá a mí el de todos el que menos me ha gustado la verdad y como que me parece demasiado no sé las lentejuelas donde están así como un poco bastas no sé si me explico no sé pero bueno que estaba 22 euros es un pelín más carito pero bueno aquí está vale bueno si queréis pues ya tenéis opciones esta faldita pisada que me ha encantado es de color dorada mirad qué bonito el vuelo que tiene con su elástico el precio de 18 euros y no se me ha gustado mucho la verdad esto con un body lo veo con un body puesto así esto ponernos lo de cintura alta no sé qué os parecerá pues que a mí las faldas me encantan pero me pasa más de lo mismo como con todo que se lo veo puesto a otras personas y me parece la más de mono pero claro luego vermelo a mí pues como que no y detalles pues está ya aquí talla 40 38 42 bueno sí que hay variedad hay variedad vale hay variedad y creo que de fiesta bueno está la faldita de ésta y creo que no hay más a ver si veo de este lado alguna cosita más vale visto esto de aquí mirad está escrito que estaba aquí solo y abandonado que esto me parece que estaba también o sea que os lo había grabado en la colección de la por primar estaban estos bandos vale que el precio está 8 euros vale por si queréis el precio luego visto está este jersey mirad qué bonito este punto pero de este punto que viene con el hilo dorado así brilloso que pues también es como muy rollo festivo así si te quieres poner no sé un pantalón no quieres ir tan pues hoy de vestir y tal pues mira te pones esto con un poquito de brilli brilli es de cuello alto tela pues ajustadita nos está muy bien el precio es de 12 euros y he visto estas diademas que son de estas pues las que están en todos los sitios en zara en extra y varios están por todo la verdad aquí está a 6 euros vale y pues en ese tercio pelo y por encima y también en las piedrecitas en forma de flores me parece que son no y pues así y luego he visto esta falda de polipiel que no sé qué os parecerá para hacer conjunto con conjunto con este jersey pues he visto esta falda no sé qué os parecerá hacer como conjunto si queremos ir un poco arregladillas o tal me ponen la falda bueno no es de pol sí que es de polipiel pero es como bueno ya me dejáis vosotras cómo se llama esta tela como que es media de vaquero polipiel nos es un poco rara esta tela no sé cómo se llama exactamente bueno pues total que nada que viene con su cremallerita el precio es de aquí está 15 euros y pues hay tallas también también hay tallas 42 24 bueno sí sí que hay tallas y no sé y lo he visto pues digo oye para hacer conjunto con esto si no queremos ir tan pues no sé rollo vestido y tal pues tenemos esta opción y si no mirad estos pantalones también de la misma tela porque es la misma tela no es brillosa mira hoy no lo había visto a la luz lo había visto así en la oscuridad y no se veía bien pues mirad veis también nos lo podemos combinar con estos media sería brillo total por todo pero bueno si queremos ir como más bajo perfil pues estos y arriba con un body no un body pues más neutro pues pero mirad qué gracioso qué bonito 19 euros y también hay tallas 38 34 y ya he visto está de adema mirad qué tocha está es que sabes por eso os digo que no me molan porque esto te lo pones en la cabeza y no sé es como que lo veo enorme no sé qué os parece pero bueno cuatro euros está cuatro euros y me voy a girar del otro lado a ver si hay algo más así rollo para las fiestas y pues ya no bueno estarían estos pantalones así como que son de estos anchotes vale así rollo polipiel pero bueno ya tampoco es que sería de fiesta hay mirad pone intención limitada estos pantalones el precio es de 17 euros y a ver si hay mi talla porque éstos me gustan estos pantalones me gustan mucho la verdad son muy cómodos pues no no hay no hay de mitad ya y otra diadema mirada así de estos cuadros tres euros vale y bueno pues éstas son hay mirada está diadema estás con perlitas veis hay de todo hay de todos seis euros es negra con las perlitas blanquitas bueno hay de todo para todos los gustos pues pues nada eso estas son las cositas del rollo de fiesta que hay ya os digo si os gustan este tipo de vídeos pues si traen más cositas pues os haré más vídeos vale de así rollo de fiesta y demás pues ya sabéis que me sigáis con las redes sociales con la cajita de descripción también lo tenéis por aquí en pantalla seguramente y que nada que os mando como siempre mil besazos y que nos vemos en el próximo vídeo adiós